La información tanto de Copa América como de la Oroco. Bueno, y ya lo saludamos al doctor Fabián Zelaya, es director del programa de prevención de VIH. Doctor, ¿cómo le va? Buen día, Ángel y Lodi, lo saludamos. ¿Qué tal? Buen día, un gusto. No, por favor, el gusto es nuestro. Y en el marco de este Día Nacional de la Prueba del VIH, ¿están realizando actividades en la ciudad de Posadas? Sí, no solamente en la ciudad de Posadas, sino también en el interior. La idea es, hoy es el Día Nacional del Testeo del VIH. Como se viene haciendo, digamos, más que nada es visibilizar lo que se hace en forma diaria y rutinaria en cada operativo de salud que lleva el ministerio. Bueno, la prueba de VIH es algo que está imponiéndose, tratando de llegar a los lugares más accesibles, digamos, y que no es solamente como un análisis en un laboratorio, digamos, sino que la idea es descentralizar que estos test lleguen a... Por ahí personas que nunca se hicieron una serología para VIH, inclusive estamos aprovechando también para hacer lo que es hepatitis y sífilis, pero más que nada haciendo hincapié y apuntando al test de VIH. Así que, bueno, hoy estamos acá en la Plaza del 9 de Julio, compartiendo con distintas áreas del ministerio, la municipalidad, que nos acompañan para visibilizar y hacer el reconocimiento a este día, ¿no? Que para nosotros es importante. Así como el primero de diciembre, esto también es importante para que, bueno, la gente que transcurra por acá se haga con un pinchacito en el dedo, una gota, conocer su estado serológico. Claro. Doctor, ¿qué pasa con el VIH en la actualidad? ¿Hay más casos, menos casos? La gente... No, mirá, vos sabés que justo estábamos mirando en esta semana que está transcurriendo, en comparación a años anteriores, y el VIH viene como amesetado, digamos. Ya no hay picos, por así decirlo, como en años anteriores. Vemos que, por ejemplo, nosotros acá en Misiones, venimos amesetados hace más o menos 3 o 4 años, ya respecto a años anteriores. Claro. Eso habla de que está bueno porque se habla de VIH, tanto en las escuelas como en distintos ámbitos. Se está tratando de desmitificar el tema de VIH y muerte. Hoy es VIH y infección crónica, tratable, no curable. Tratar de hablar más de personas que viven con VIH y lo que una persona con VIH está, tiene la calidad de vida que anteriormente o hace principios de epidemia no la tenía. Estamos hablando de adherencias, estamos hablando de profilaxis o prevención combinada, no solamente el hecho del preservativo, sino hablar de prevención combinada, es hablar de darle tratamiento a aquellas personas que por ahí tienen conductas de riesgo, hablar de VIH y adicciones. O sea, el VIH es como que no está solamente en un grupo poblacional como era antes, hablábamos solamente de homosexualidad, hablábamos de adicciones, sino que estamos hablando de algo lineal, digamos, que afecta a muchos con respecto a la heterogeneidad, digamos, de la probabilidad de infección. Bueno, hoy aquella persona que quiera conocer su estado serológico tiene la oportunidad de hacerlo hoy, digo, por la visibilidad del día, digamos. Si no, nosotros estamos todos los días en el programa haciendo test a la mañana, a la tarde, en el hospital Madariada, en el hospital Materno. Hay lugares de testeo en El Dorado, Verá, Iguazú, Jardín, Puerto Rico, donde también pueden hacerse el test. O sea, hoy para hacerse el test no necesitas una orden, una orden médica, digamos, como en la antigüedad, donde se solicitaba serología para hoy. Voluntariamente podés ir a hacerte porque justamente es eso, de voluntario y confidencial, estatuito, a partir de los 16 años de poder hacerlo. Están todas las posibilidades, digamos, ¿no?, para que nos podamos realizar y sacarnos todas las dudas. Exactamente. Nosotros lo que hacemos es, antes de hacer el test, se hace una consejería previa de por qué hacer el test, para qué hacerse el test, con qué finalidad hacerse el test, cómo seguir cuando el test da presuntivamente negativo, digamos, negativo, se le da a otro tipo de consejería para que siga siendo esa persona serológicamente negativa, con todos los cuidados que hay que tener, el uso del preservativo, las conductas de riesgo, y en el caso de que un test, esto es lo que quiero aclarar, en el caso de que un test sea presuntivamente positivo, nosotros hablamos siempre de presuntivamente positivo, y no de positivo. Un test rápido nunca hace diagnóstico. Un test rápido lo que habilita es que presuntivamente pueda tener la infección, entonces ahí es donde se articula, que por suerte ya lo tenemos bastante, muy bien aceitado, para que esa persona que le dio presuntivamente positivo un test rápido, no se pierda del sistema de salud, quede dentro del sistema de salud, ya automáticamente se le toma una muestra de sangre para confirmar el diagnóstico. Nosotros en el LACMI se hace las pruebas confirmatorias, y prácticamente con una prueba que se llama LIA, que después de eso se manda una carga viral a Buenos Aires, pero con el LIA, nosotros en menos de 72 horas, o cuatro días ya tenemos el diagnóstico, y a la vez ya se le da un turno protegido a esa persona, para que concurra al programa lo más pronto posible, digamos, se le toma el número de teléfono, de EME, domicilio real, no el domicilio legal, porque por ahí a veces hay gente que da el domicilio del documento y no vive en ese lugar, se le trata de buscar y de darle un turno protegido conmigo, digamos en este caso, ahí en el programa, y bueno, ahí es donde se empieza a charlar, se empieza a contener a esa persona, porque imagínense, el problema, más que la infección, es lo social, o sea, sigue siendo lo social, lo mitológico, lo que hay que, esa barrera que hay que derribarla, digamos, que nos cuesta tanto a nosotros como sociedad. Claro. Doctor, ¿es lo mismo VIH, que sí da? No, 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 no es lo mismo. Ahora, si bien uno puede llegar al otro y uno puede salir de ese estado, lo único que comparten es el virus, o sea, hoy VIH es la persona que vive con el virus. Sí. Es, eso es... ¿Portador sería? No tiene ninguna... Sí, antes se llamaba el portador, pero hoy hoy a esas personas le decimos personas que viven con VIH, que no son más portadores, digamos. Son personas que viven con VIH y no tienen ninguna infección ni tampoco enfermedad marcadora. O sea, la mesiremonía, tuberculosis, leucemia, linfoma, toxo, chagas, lo que fuese, digamos, que marque que el estado inmunológico esté comprometido. En cambio, SIDA es la persona, el virus y alguna infección oportunista o alguna enfermedad marcadora que haga o que marque que su estado inmunológico sí está comprometido. Entonces, son dos cosas distintas. Ahora, yo, siendo VIH, ¿puedo pasar al estadio de... a la enfermedad de SIDA? Sí. ¿Cómo? Y no haciéndome el test sin saber que estoy infectado y en el transcurso de los años me aparecen enfermedades o sabiendo que tengo la infección, no tomo tratamiento o tomo de vez en cuando, no soy adherente. Entonces, ahí hago cierta resistencia a la medicación y puedo ir al estadio o a la enfermedad de SIDA. Ahora, si a mí me hacen el diagnóstico en un estadio SIDA, en la fase de enfermedad SIDA, con el tratamiento, con el tratamiento de las infecciones, con las profilaxis, puedo llegar a tener carga viral indetectable, subir mi CD4 y es como moverme de estadio de enfermedad a infección. Y la infección, pues, hoy sigo sosteniendo de una infección crónica, es una infección tratable, no curable, tiene una muy buena calidad de vida. Estamos hablando de medicación en la cual es una sola pastilla por día, es bien tolerable, nada que ver en otras épocas donde aquellas personas tomaban 13, 15, 17 pastillas por día, o sea, se pasaban el día entero tomando pastillas. hoy estamos hablando de una que tiene muy buena tolerancia, andas muy bien en 4 o 6 meses que sos indetectable y una cosa que hay que aclarar es de que hoy una persona que vive con VIH que es indetectable pasa a ser intransmisible, eso es lo que nosotros le llamamos I igual a I, o sea, si yo fuese positivo, si yo tuviese la infección y tengo carga viral indetectable por más de 6 meses, por más que yo tenga relaciones sexuales sin preservativo, no transmito la infección. Ah, bien, bien. Pero igual me tengo que cuidar de las otras, digamos. Claro, por supuesto que sí. Sí, 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 sí. Por eso nosotros seguimos recomendando el uso del preservativo, pero, o sea, hasta dónde avanzó la ciencia, la industria farmacológica, todo, y bueno, nosotros socialmente todavía estamos medio, muy atrás. Sí, doctor, y en cuanto al tratamiento, a los programas que brindan justamente para la atención de las personas con VIH, SIDA, ¿cómo están marchando en la provincia de Misiones? No, nosotros dentro del ámbito del Ministerio de Salud estamos recibiendo la medicación retroviral desde Nación, tuvimos un periodo en el cual no estábamos teniendo sobre todo un profilaxis con jarabe para los bebés o pediátricos, pero, bueno, eso, cuando empezamos a ver que no estaba llegando, automáticamente se hizo la nota, se habló con la dirección de la subsecretaría de logística, depende del doctor de los bebés, hablamos con el doctor de los bebés, el secretario de salud, y el ministerio automáticamente hizo la compra de esos medicamentos, así que, lo que no nos manda Nación, el Ministerio de Salud Pública de la Provincia hace la no ausencia, digamos, de los tratamientos. Lo mismo pasa con los estudios serológicos, o sea, la Nación manda cierta cantidad de reactivos o de qué rápido, pero el resto, gran parte compra el Ministerio de Salud. Bien, bueno, doctor, la verdad le agradecemos por su tiempo, solamente recordar el día de hoy hasta qué hora están en la Plaza 9 de Julio, por lo menos aquí en Posadas. Y acá vamos a estar hasta las 11 y media o menos, que es el mayor movimiento, ahora está llegando la banda de música también del Servicio Perintensario Provincial a colaborar también con nosotros, así que vamos a poner un poquitito de música. Claro. La idea es, bueno, música y test. Está bueno. Una buena combinación. Claro. Doctor, ¿y ya se acercó alguien voluntariamente a hacerse, a realizarse? Sí, 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 ahí está. Bien, bien, bien. La gente que circula se hace. Es más, yo creo que hoy ya se perdió ese mito, digamos, de que si querés hacer una prueba y bajas en hacerte hoy, de cada diez personas que pasan, vos le pedís para hacerse el test y no te digo a las diez, pero nueve seguro te dicen sí, 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 no hay ningún problema. Ah, bien. O sea, en eso se perdió el miedo, digamos, pero, bueno, por ahí queda el estigma que es lo que queremos trabajarlo, digamos. Claro. Gracias, doctor, que tenga buen día. No, por favor, hasta luego. Hasta luego, le decimos al doctor Fabián Zelaya, es director del programa de prevención de VIH en el marco del día de la prueba de VIH que se recuerda como hoy, cada 27 de junio y donde se van a estar realizando testeos de forma gratuita, es voluntario, es confidencial.